Me parece bastante buena porque la gente ahora ya, con la tontería esta, pues si antes reciclaba poca gente, pues ahora si esto les da optativas para poder, aunque sea reciclar y aunque se hacen un bien regalando otro, por algo a cambio, por el trueque, como antes, pues está bastante bien. El sistema de depósito y retorno va a hacer entender a la gente su papel como consumidor, en el que el que lo hace bien recibe una gratificación inmediata y el que lo hace mal queda penalizado. Hoy es un día que está bastante tranquilo, pero cuando hay mucho plástico hay gente que una cola igual de 10 personas, 11 personas. Siempre hay colas, siempre, siempre. Con bolsones de basura enteros. Se está volcando bastante la gente con este tema de reciclaje. Claro, cuando tú propones una prueba piloto, la duda es si llegará o no llegará la gente. Nos sorprendió que la gente venga y que venga con tanta cantidad. Pues vas metiendo una a una. Bueno, hay dos, entonces una van los plásticos, en otra las latas. Cada producto te va dando un puntico, cada lata que echas, cada producto, y luego pues cada 90 puntos puedes conseguir una entrada para el cine, que está bastante bien. En la pantallita te salen las latas que llevas. O sea, una vez que tienes 90, hay que ir al cine a canjear el papelito que te sale por ahí por una entrada. Y ya está. Ya está. Ofreciendo cultura a cambio de reciclaje. Me parece que es algo realmente precioso unir ambos temas. Y además el saber que es complementario con otros sistemas. No se supone que vaya a ser un sistema único. Beneficiaría y mucho porque está más cerca al pequeño comercio. Yo creo que todo el mundo lo usaría porque en el momento en que estén las máquinas instaladas en los puntos de venta, ya automáticamente te sientes invitado a funcionar de esta manera, que es de sentido común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!